Pero bueno, el perfil psicológico de Íñigo Rejón, porque al final también hay que analizar todo esto, estas adicciones. Nuestra amiga, y muchas veces ha estado aquí con nosotros, Lara Ferreiro, ha estado analizando en boca de todos el perfil psicológico de Íñigo Rejón. Mirad qué es lo que dice, mirad cómo ella ve que es Íñigo Rejón, mirad. Yo quiero repetir, estamos en un estado democrático y derecho y todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Lo cierto es que la renuncia de Rejón llega a través de un comunicado, escrito en un tono filosófico, diría yo, en el que él... Perifrástico es perifrástico. Dadme un momentito, ahora me criticáis. Pues vale, no es filosófico para los colaboradores, pero sí se coloca como víctima del patriarcado, Eva Braun. Desde luego, Nacho, lo que pasa es que son unas palabras que según van pasando las horas y vamos conociendo más detalles, pues toman otro significado. Habla de salud mental, de emanciparse de la empatía y pone el foco, efectivamente, en el patriarcado. Si dice que hay errores, eso sí, no busquen ni medio perdón que no lo van a encontrar. Íñigo Rejón no pide perdón. He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Entre lo que predicaba... Tenemos un problema de violencia machista. Y lo que hacía en su vida privada. Con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. Palabras clave, un mensaje entre líneas que llegaba a las dos y media de la tarde. Contradicción entre una forma de vida neoliberal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo. Quien fue hasta hace solo unas horas el portavoz parlamentario de Sumar, se adelantaba en redes sociales a unas acusaciones de violencia machista que tardarían solo horas en llegar. Necesito abandonar la política institucional, anuncio mi dimisión. A esa hora la pregunta era, ¿por qué? Llevo tiempo trabajando en un proceso personal y de acompañamiento psicológico. El ritmo y el modo de vida en la primera línea política ha desgastado mi salud física, a mi salud mental y a mi estructura afectiva y emocional. Intenta justificar así sus comportamientos. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica con relaciones afectivas e incluso con uno mismo. Fundador de Podemos, defensor ultranza de la salud mental, una de las voces más destacadas de la política de la última década. Íñigo Erjón se va... Con aciertos y errores que espero contribuir a reparar con esta decisión. Pero el daño a las víctimas es irreparable y el rechazo social y político a estas de momento presuntas agresiones también... Toda mi condena a quienes atentan contra este proyecto de igualdad. Todo mi apoyo a las mujeres que sufren acoso y abusos. La coherencia entre lo que hacemos y decimos debe ser una máxima exigible e ineludible. ¿Tendrá Errejón que dar más explicaciones ante el creciente número de denuncias? ¿Estarán sus palabras entonces más vacías de victimismo y más cargadas de responsabilidad? Clara Ferreiro, psicóloga, muy buenas. Hola, muy buenas. No sé si has leído el comunicado de Errejón, pero me gustaría que me lo analizases. Sí, bueno, yo estoy en shock. Esto es el típico perfil lobo con piel de cordero en política de muchísimos psicópatas que tienen esta triada oscura de la personalidad, que es maquiavelismo, narcisismo, se creen por encima de las mujeres y de todo, y luego sin empate. Ojo lo que está diciendo Lara, ¿eh? Ojo lo que está diciendo Lara, ya está empezando a apretar fuerte. En la política hay muchos psicópatas, ¿eh? Lobo con piel de cordero. En la política hay muchos psicópatas. Incluso habla de la triada oscura. Está metiendo a Íñigo Errejón dentro de esa triada oscura y dentro de esa psicopatía. Atención, ¿eh? Lo que está diciendo Lara, que es muy importante. Vamos a seguir viéndola. También normalmente, muchas veces, el personaje se come a la persona y esto es el síndrome de Hubrik, cuando eres adicto al poder. Muchas veces no tienes empatía hacia las víctimas, sino lo que te da rabia es que haya caído tu propia cabeza. Luego él habla de salud mental. No se puede utilizar la salud mental para justificar estos presuntos abusos. Él habla de, se habla de adicción al sexo. Bueno, esto afecta a tres millones de personas en España, pero que seas adicto al sexo no significa que seas presunto abusador sexual. Son cosas muy diferentes, porque estamos hablando que lo importante en este caso es el consentimiento. Entonces, muchas veces se utilizan palabras enrevesadas sin ningún tipo de... Estoy de acuerdo con lo que está diciendo Lara, porque, a ver, que sea adicto al sexo no quiere decir que tengan que ir abusando de las mujeres, ¿no? Vamos a ver, paremos. Si tú eres adicto al sexo y lo único que quieres es coger y forni, pues lo que tienes que hacer es irte de prostitutas y punto. No coger y acosar a las mujeres o abusarlas. En ese sentido, no es excusa, para mí, la adicción al sexo. No es una excusa. Un tipo de culpa para intentar justificar lo indecible. Además, es muy incoherente con un mensaje de feminismo que ha estado defendiendo tantas veces y ahora hay tantas víctimas. Y luego la retraumatización de ellas, todo en términos, por supuesto, presunción e inocencia, porque durante muchos años parece ser que se ha callado este tipo de abusos. A ver, Lara, ¿cómo es posible que este hombre tuviese presuntamente esos comportamientos en privado y públicamente fuese el mayor de los feministas? Claro, esto se llama disociación. Cuando tú, de puertas para adentro, puedes ser una persona insegura, que tienes este narcisismo, intentas ejercer poder con las mujeres y luego, de puertas para afuera, te crees tus propias mentiras. Incluso puede ser un mentiroso compulsivo, presuntamente, que una mentira repetida muchas veces se repite en verdad, pero luego estás disociado. Y la doble moral. Y luego, de puertas para adentro, tienes un discurso completamente diferente y unos comportamientos dejatorios, presuntamente, de las mujeres. Es como una disociación. Lara, gracias. Hay mucho psicópata en política. ¿Creéis que hay mucho psicópata en política, como dice Lara Farrero? Por lo que están diciendo los expertos, en política y en el periodismo y en la hostelería y en... Yo leí hace tiempo un estudio de una universidad americana que decía que todas las actividades que tienen exposición pública y acceso a poder atraen perfiles de este tipo. Es evidente. Es evidente, pero... Pero es lógico, es lógico que haya en el poder muchísimo psicópata. Los dueños de las grandes, los directivos de las grandes empresas, los políticos, gente que no tiene escrúpulos, que no tiene empatía de ningún tipo, que son narcisistas, son los mayores psicópatas que existen. Esto no quiere decir que tenga que ir matando a personas, pero sí que va dejando cadáveres a su paso. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y cuando Lara ha estado aquí con nosotros también lo ha estado explicando. El psicópata integrado, el psicópata que está dentro de la sociedad y que puedes estar hablando con esa persona que no te parece... Pero que luego es una psicópata, ¿no? Que su familia lo está sufriendo. Ese nivel de narcisismo extremo, esa poca empatía. Y claro, luego hablamos de la clase política que la mayoría, la mayoría de los políticos, los que llegan al poder, los que te dicen, los que te venden la moto cuando van a hacer las elecciones y luego actúan de manera diferente, porque les importa, le importas una mierda. Hay que decirlo claro, tú le importas una mierda, lo único que les importa es a ellos tener su propio poder. Son los mayores psicópatas. Los mayores psicópatas. Vuelvo a repetir, no quiere decir que tengan que estar matando a las personas, sino que van dejando cadáveres. Y en este caso, si Íñigo Arrejón fuera un psicópata, un psicópata integrado, incluso habla de la criada oscura, habla Lara Ferreiro, pues claro que va dejando cadáveres, va dejando muertos a su paso, que son esas mujeres que han sido víctimas, presuntamente víctimas, de Íñigo Arrejón. Vamos a seguir escuchando a ver qué nos dicen respecto a los psicópatas en la política. Yo creo que hay una cosa que es siempre que vemos una cosa de estas tratamos de patologizar y aislar. Es que los psicópatas, es que hay que ver, es que tampoco está mal que cuando pasa una cosa de estas nos miremos nosotros. Es decir, ¿quién sabía y no dijo? ¿Qué sabemos nosotros en nuestro entorno? ¿Qué conocemos? ¿Qué vemos todos los días y no hacemos nada? Porque todos hemos visto a nuestro alrededor cosas y hemos dicho, joder, voy a ser yo el agua a fiestas, voy a ser yo el que me meta en este follón. Eso nos ha pasado a todos. Eso nos ha pasado a todos. No, perdóname, en violencia de género, cuando un vecino escucha gritos, golpes, tiene que denunciar. Tiene que denunciar. Y cuando tú, perdóname, Ramón, yo no estoy nada de acuerdo, cuando tú conoces de un comportamiento y eres conocedor de un comportamiento sospechoso de agresión sexual, de acoso, en el que se ejerce el poder sobre inferiores tuyos, tienes que denunciar. Pero es que además... No digo en la policía, pero tienes que denunciarlo dentro de los órganos de la empresa. Pero, a ver, eso, Nacho, es muy bonito decirlo, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y lo que han dicho antes es totalmente cierto. La mayoría de personas, desgraciadamente, cuando vemos que algo está ocurriendo que no es normal, con tal de no meternos en follones y meternos en líos, no actuamos. Esa es la realidad. Vergonzosa realidad, pero es la verdad. Queda muy bien llenarse la boca a decir que todos tenemos que actuar y todos tenemos que hacerlo cuando no lo hacemos. No lo hacemos. Y os pongo un ejemplo. Yo no os hablo de violencia de género. Os hablo de, por ejemplo, un robo en el metro. Cuando estás viendo que hay un carterista y que estás robando a otra persona, la mayoría de gente no se mete, no se quiere meter, no están diciendo nada, no dicen nada. Lo dicen cuando a lo mejor el carterista se ha marchado. Y dicen, oye, mira, que sepas que te ha robado el bolso o te ha robado la mochila. Pero en ese momento la mayoría de personas no lo hace. No lo hace por miedo, a lo mejor por miedo a verse involucrado en algo que él dice, yo estaba pasando por aquí y ahora me va a tocar meterme en un lío, ¿no? A lo mejor es por eso. A lo mejor es porque, yo qué sé, porque es que no le encuentro otra explicación que a eso, ¿no? De que digas, hostias, está ocurriendo esto y el miedo a que yo me tenga que ver involucrado, ¿no? A que me puedan hacer algo a mí. Esa es la realidad. Eso es lo que pasa normalmente. Yo siempre le he puesto un ejemplo. Yo una vez estaba comiendo en un McDonald's, había un montón de gente, me estaban viendo y había un tío que me estaba robando. ¿Cuándo me lo dijeron? Cuando el tío se fue por la puerta. Cogió y me vino uno detrás y dice, oye, que sepas que se ha llevado tu mochila. Me cago en Dios. ¿Y no me has avisado antes? Pues no. No lo va a hacer antes. Porque no lo hace nadie. Porque tienen miedo. Porque no se quieren meter en follones. Porque no se quieren meter en follones. Desgraciadamente, eso es así. Y por mucho que diga Nacho y por mucho que quiera adornarlo, no es la verdad. Sí, todos tendremos que actuar de esa manera, sí, pero no lo hacemos. Desgraciadamente, no lo hacemos. ¿Y en la empresa hay sistemas para que esto se denuncie? Es que absolutamente y en el caso de Rejón es que no hay cómplices. Hay gente que lo sabía. Y vamos a ser sinceros. El comunicado de Rejón de ayer no lo comunica diciendo tengo una enfermedad, estoy recibiendo tratamiento, soy adicto, el mundo y la política me ha llevado a este punto. No. O sea, ese comunicado es porque sabe que le van a denunciar. Porque es consciente que le van a denunciar. Entonces, a mí no me vale esa mea culpa encubierta, además de víctima, porque en ningún momento habla de las víctimas ni pide perdón, como diciendo tengo una enfermedad, me retiro para curarme. Es que el mismo Pablo Iglesias ha reconocido en un programa de televisión que esto se sabía hace mucho tiempo y que las pobres víctimas no habían encontrado un lugar seguro en el que denunciar. Pero ¿cómo podemos estar escuchando esto y no señalarle a él también diciendo bueno, tú lo sabías, estás reconociendo que lo sabías, entonces, porque no hiciste nada tú tampoco. Yo estoy contigo, Nacho. La gente que es consciente de que se está cometiendo un delito tiene la obligación de denunciarlo. El comunicado no tiene un pase porque no solo se escuda en la salud mental, él es el enfermo, él es la víctima de este caso, sino que parece que se escuda en el personaje. Es que el personaje hace cosas que la persona no conoce o que no controla. Y además que aproveches la ocasión que tienes de pedir perdón y no pidas ni perdón ni hagas mención. Y hables de salud mental cuando la salud mental agredida es la salud mental de las mujeres que han pasado por este acoso. Lo que pasa es que, mira, yo te voy a decir una cosa, yo entiendo que no pida perdón, ¿eh? Entiendo que no pida perdón porque a lo mejor de eso hay una estrategia de defensa y a lo mejor habla con un abogado que ha dicho, tú no puedes reconocer nada. Si tú estás dimitiendo que es una asunción de responsabilidad... Que luego te puede meter en la cárcel, ¿eh? Pero ahí está hablando de un doctor Jekyll y Mr. Hyde. Él está hablando de doctor Jekyll y Mr. Hyde. De una disociación. De un problema que él no puede controlar en el que el personaje hace unas cosas y la persona no lo entiende. O sea, de manual, de acosador, abusador, o sea, que esto el feminismo lo tiene muy estudiado. Al final tú no asumes ninguna responsabilidad, acabas diciendo que tienes un problema, no acabas ni siquiera mencionando los hechos y no mencionas ni pides perdón a las mujeres. Ángel Antoni, muy rápido. Yo creo que cuando él hace este comunicado no sabe la que se viene encima pocas horas después. Eso unido a la empanada mental que tiene el tío en la cabeza. Es que yo he cogido cuatro o cinco conceptos. Patriarcado, neoliberalismo, ideas hermosas, la fama, mi estructura física y mental, subjetividad tóxica y termina con un abrazo fraternal. Lo siento mucho, pero es tremenda. Yo es que voy, fíjate, voy más y lejos. Las complicidades no solo explican la impunidad, explican los propios hechos. Es decir, creo que uno se comporta de esta manera porque cuenta con que le ayuden a protegerlo. Y voy a poner otro ejemplo. Hace un rato ha salido una dirigente del Partido Socialista de Castilla y León respondiéndole al presidente del gobierno que se mostró compungido en público por estos acontecimientos con el siguiente mensaje. Hola, señor Sánchez Castejón, denuncié internamente y después en el juzgado. El partido me pidió amablemente retirar la denuncia por el daño que le causaba. Adivina quién no actuó y pone la noticia de cómo acabó todo esto. Vale, pero... Condenado un edil del Partido Socialista por acoso a la ex líder de Juventud Socialista que era ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que Rejón no se podía haber comportado así sin esa complicidad de la que ahora se quieren distanciar diciendo que han actuado como con la corrupción con toda la contundencia. Es mentira. Han estado mirando para otro lado. Dicho esto, Dicho esto, Javier. Han estado mirando para otro lado. Hay una cosa en la que tiene razón Ramón y en la que voy pensando sobre la marcha y es... Hay mujeres que les cuesta denunciar porque se ponen en la picota y pueden ser canceladas. Pues claro. Actrices. Todo el mundo hemos oído rumores sobre actrices. Yo no les pongo nombres y apellidos pero hay rumores que dicen que en el mundo de las actrices... En el mundo de las actrices y de los actores ha habido un montón de acosos y de presuntas agresiones sexuales. Y ellas no lo denuncian por miedo a luego no tener trabajo. Está circulando mucho hoy. De acuerdo que eso puede ser cierto. Por eso digo que Elisa haya denunciado y lo haya hecho público mediante las redes sociales dice mucho de lo que ha ocurrido es cierto. porque al final ella no quiere ser como estaba diciendo ahora Nacho de ser cancelada de que nadie la contrate y si fuera mentira lo que ha dicho su carrera quedaría enterrada para siempre para toda su vida. Por eso ha sido muy valiente en hacerlo público no solamente en ir a denunciar a la policía sino en hacerlo en redes sociales aunque yo creo que lo primero que tiene que haber hecho es ir a la policía interponer la denuncia y luego si quería haberlo hecho público en redes sociales se acaba de interponer una denuncia contra el señor tal, 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 tal por lo que ha hecho. No primero en hacerlo en redes sociales y luego ir a la comisaría. Lo digo porque es cierto eso. Contra más poder tenga la mujer la mujer en ese momento en este caso una actriz más miedo va a tener de denunciar porque es verdad que si es mentira se va a ver perjudicada o si no es tal y como ella está explicando se va a ver perjudicada. Un anónimo pues bueno pues hace un anónimo pues tal persona me ha hecho y bueno ahí se queda la cosa pero cuando es una persona que tiene poder en ese sentido cuando es una mujer que tiene poder hay que tener los ovarios bien puestos para decir lo voy a tirar para adelante me van a señalar pero si todo sale como tiene que salir voy a hacer mucho más ruido ¿vale? y la cosa va a quedarse digamos como se tiene que quedar que el señor Ningo de Rejón si presuntamente ha hecho lo que ha hecho entre rejas ¿no? y a ella realmente su trabajo no le va a perjudicar pero si fuera mentira imaginaros imaginaros como quedaría su carrera artística de Elisa quedaría por por los suelos nunca más la contratarían es como por ejemplo el de Rodolfo Sancho pues veremos a ver Rodolfo Sancho cuando será contratado ¿no? después de lo que hemos visto de lo que ha hecho durante todo este tiempo bueno vamos a seguir viendo está circulando mucho hoy por redes sociales un texto que extracta una cita de Lucía Lismayer que dijo algo así como las mujeres hablamos mucho sabemos lo que habéis hecho y ojalá tengáis tanto miedo como tenemos nosotros por la noche cuando llegamos a casa y oímos pasos a mí me parece que la clave de esto está ahí en que mujeres colectivamente rompan el silencio de lo que sucede en soledad y lo conviertan en oye si tú tienes la capacidad física para acojonarme yo tengo la capacidad social para acojonarte a ti y que esto no solo sea una cuestión de buenas intenciones sino de relación de poder se ha acabado que nosotros tengamos todo el poder bueno ya lo habéis visto y Lara lo ha dicho al principio de su intervención y lo ha dicho de una forma muy potente y dando puntos muy importantes que es lo que os estaba comentando psicópata triada oscura hay muchos psicópatas dentro de la política vamos lo ha dejado bastante claro o al menos a mi entender lo ha dejado bastante claro y ¡Suscríbete al canal!